El siguiente video es muy controversial, no se hizo con la intención de dañar a nadie ni tampoco se asevera que esto sucedió en realidad simplemente se analizan los hechos que se relatan en Google y en YouTube en un video de paranormal y pues se visitó el posible lugar donde sucedieron los hechos esperamos no dañar ni ofender a nadie, no se mencionan nombres de nadie así que disfruten el video y que sea entretenimiento esto puede ser una leyenda o un mito, no sabemos y pues en nombre de quien sabe hermano, esperamos, disfruten este tipo de videos ánimo raza ¡Olé! ¿Qué pasa mi sangre? Es que venían de acá de la salina, creo que veía cosas, que vio algo Ya al tiempo, a los meses, empezó a delirar ¿Cómo a delirar? En el hospital, deliraba que a ellos, ¿no? Es decir, nombrábamos yo a su amigo, el memo que le hacían, a Guillermo ¿Quién fue quien se puso más grave y qué fue lo que pasó con él? ¿Y su hija recuerda esas cosas? Sí Sí Raza, pues el día de hoy nos tocó venir al municipio de Guatabampo otra vez mi compa judicial nos iba a llevar a una hacienda de Álvaro Obregón pero siempre no se hizo, no la encontramos y pues decidimos mejor hacer un video de algo interesante algo que con todo respeto vamos a hacer en el pueblo de Llavaros donde al parecer, en el puerto, en el puerto de Llavaros donde al parecer hubo algunas posesiones demoniacas, no sé cómo llamarle así de unos muchachos que jugaron a la ouija que pues hay un lugar ahí enfrente de la técnica, de la técnica de Llavaros donde según esto ahí fue donde jugaron, vamos a ir a visitar ese lugar con todo respeto y pues a ver mi compa Judi que nos cuente la historia ahorita en un ratito más ya que lleguemos para allá se le echaban la culpa ¿no Judi? a que era alguna enfermedad que habían adquirido los muchachos o algo así Sí, la sociedad y los medios de comunicación le echaban la culpa al gobierno que era pues una enfermedad, un virus que por la manera actual de los muchachos y pues no fue así, después ya los muchachos dijeron que pues era algo extranormal ya que habían jugado al juego ese que se supone es maligno, es diabólico entonces vamos a ver qué rollo para allá y vamos a seguir contando esta historia Chepe, la otra vez que fuimos a la casa del soldado no me dejaste claro ¿tú crees en lo paranormal o no crees? Yo no creo en lo paranormal ¿no? si dicen que el lugar está embrujado ahorita te vas a meter ahí me meto que me va a pasar ¿eh? que me puede pasar está cabrón ya si uno cree en esas cosas pues va a andar con todo lo que le pase le va a echar la culpa que entró a la casa pero como yo no creo me pasó cuando tuvo que pasar cualquier cosa que me pase que uno mezcle las cosas Raza pues ya hemos llegado a Llavaros miren que chulada y pues aquí andamos un comentario que les quería hacer mucha raza me pone que invítame a mis videos y a tus videos invítame cuando vayas a hacer un video la neta a como yo la veo pues no les puedo decir cuándo ni cómo ni dónde por ejemplo ahorita íbamos a la casa a la hacienda Alborregón no fuimos salimos a explorar pues a veces no encontramos nada que grabar a veces sí encontramos a veces no encontramos algo tan chingón y ahorita parece que va a ser algo bueno oye judí algo que me estoy me estoy dando cuenta ahorita que llamo aquí sí huele raro aquí güey huele como a azufre güey no puta cabrón ya nos cayó ay pues ya no dio mala espina el lugar no pachepe no te da miedo entrar aquí es un cuartito nomás raza pero sí sí se ve tenebroso y sí huele como a algo bueno no huele huele a azufre pero a lo mejor es algo de aquí pero también se siente algo pesado el ambiente algo pesado exactamente no te da miedo no a mí no me da miedo vamos a ver qué pasa vamos te voy a seguir pero tú vas adelante judicial no quiere entrar tú vas adelante vamos a contar la historia primero o sea que judí aquí eran unos unos chavalos unos estudiantes de algunos entre 14 entre 12 y 15 años entre 12 y 15 años pues está en la secundaria acá está la técnica y pues se salen los los chavalos se vienen aquí y alguno de ellos traía la huija la huija es la tabla donde le preguntas a espíritus malignos sobre diferentes cosas ¿no? sí bueno según la historia judí estos chavalos se enferman se enferman mucho vómito náuseas histeria y pues la gente de aquí del municipio de Llaros empiezan a echarle la culpa pues a las industrias al mar algún contaminante que haya por aquí y pues solicitan la ayuda del secretario de salud del estado del gobierno pues no sé de quién federal o estatal de quien sea pero solicitan ayuda pues es tanta la presión social que el que el la secretaría de salud se los lleva a la ciudad de Hermosillo a pues a tratarlos a ver qué onda con estos muchachos ya estando allá al no encontrarles ningún vente para acá no tiene miedo la cámara la casa le tengo miedo pues los chavalos estos vamos para acá al no encontrarles nada pues confiesan que jugaron a este juego según declaraciones de algunos de ellos dicen que le pedían a la huija que les mandara una señal con viento y se formaban remolinos de tierra aquí pues en este lugar ¿qué pasó? ah lo vas a asustar se formaban remolinos de tierra y pues eran señales compa Shepe ya entró y salió ¿qué sentiste al estar ahí? no pues vamos ¿qué te voy a contar? ¿qué me hagas decir qué sentiste ahorita? vamos a sentir escalofríos la neta la neta si sentiste escalofríos no se puede respirar y bien y sabe está raro al Shepe al Shepe que venía muy escéptico y que es muy machito ¿no? vamos a ver vamos no voy a apagar la cámara para ver qué onda no voy a apagar la cámara vamos vamos juntos la gente que llevamos caminando aquí ya se va sintiendo más pesado entre más llegamos más pesado se siente la vida esto como que una casa abandonada ¿no? ¿qué hay que...? ¿eh? ¿nos metemos? vente 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 mira aquí hay algunos oye si se siente ¿por qué? no leas dice que no se puede liar vjl carmen miren no hay nada fuera de lo normal raza no hay nada fuera de lo normal pero pues el Shepe que que no cree en esas cosas sintió sintió miedo igual que nosotros estamos sintiendo estando aquí es porque algo algo de cierto ha de haber pues nosotros andamos haciendo con todo cuidado con todo respeto estas cosas y de día sobre todo esta cabrón venir de noche ¿cómo la ven? con con esta historia del pueblo de Llávaros fue una historia muy famosa gente fue una historia muy famosa seguramente en YouTube en el Google pueden encontrar más relatos sobre esta historia si quieren investigar un poco más y pues aquí fue aquí está la técnica acá está el el pueblo de Llávaros aquí está nuestra guía turismo que que pues primero nos no nos platicaron de una hacienda allá del señor pero no vimos con ella si preguntamos pasamos por Navobaxia pasamos por Navobaxia adelantito adelantito dimos la vuelta por ahí no encontramos una hacienda antigua si alguien sabe por favor pongan en los comentarios queremos ir a visitar esa hacienda con todo el favor que en esa hacienda asustan que hay oro enterrado oro enterrado enterrado y que y que es muy 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 vieja la hacienda de esa hay muchas cosas turísticas ahí viejas que se encuentran oye judy ahora que vienen los contis vamos a ir a Sinaloa vamos a ir a dos tres partes nos vas a acompañar o si pero realmente Dios se va a ir a una fiesta muy perrona la fiesta de la radio la fiesta de la radio de los tres ríos de hecho yo quiero invitarlos a ustedes como medio de comunicación para que pues vean no somos medio de comunicación somos bloggers exploradores del mundo bueno pues la gente que no sabe de la fiesta de la tres ríos se lleva anualmente es de la fiesta indígena oye vamos al chepe o no mira fíjalo chepe y el chepe ya trae la más cara puesta bien algo de las conclusiones que yo le puedo dar de esto de que asustan ya fuera de onda y de que si puede ser cierto pues como existe lo bueno también existe lo malo tal vez en aquellos tiempos alguna empresa o algún contaminante de aquí del mar si si enfermo a los morros pero a lo mejor en aquellos tiempos se quiso esconder y pues le echaron la culpa a este tipo de cosas o a lo mejor si fue cierto lo de la ouija yo no les puedo decir nada ni el google ni el youtube ni nada solo tú con toda esta información saca tus propias conclusiones bueno pues gente esto fue un video más en quien sabe mano si les gustan estos videos de lugares tenebrosos lugares embrujados lugares tenebrosos pues lugares con misterio más bien pongan en los comentarios y buscaremos un poco más no me pidan que vaya de noche porque soy muy miedoso y por último vamos a mandar saludos a jose carlos holman un fiel seguidor de youtube jose carlos holman te mandamos el saludo mi amigo y pues no me queda más que decirles ánimo lejones un saludo un saludo un saludo y un saludo Gracias.